Una isla mediterránea espectacular con un lujoso y hedonista hotel. Si no has visto el hotel de Pike, no has estado en Ibiza. Propiedad de un aventurero y playboy legendario. El señor Pike se ha acostado con más de 3.000 mujeres. Pero cuando alguien ofrece comprar el hotel... Sonaba fantástico, 5 millones de dólares en efectivo. Resulta ser demasiado bueno para ser verdad. No fue más que un premeditado fraude trasatlántico intercontinental... ...que acaba con un asesinato por encargo. De Miami al Mediterráneo, una increíble pero cierta historia de estafadores... ...mujeres hermosas y desbocada codicia. Esta noche en Poder, Privilegio y Justicia. Crímenes imperfectos, ricos y famosos. Obsesión isleña. Las islas en la costa de Miami albergan a los más ricos de la Jet Set Internacional. Un lujoso paraíso de mansiones, yates, esposas trofeo y egos descomunales. La tarde del 16 de febrero de 1998, un surfero encontró el cadáver de un hombre... ...en una playa de Cayo Vizcaíno. La víctima presentaba dos balazos en la cabeza. Uno había sido disparado desde cerca de medio metro el otro... ...como en una ejecución a bocajarro en la nuca. Era uno de los homicidios más premeditados que he tenido jamás entre manos. La policía encuentra un brazalete y un visado turístico... ...que permiten identificar a la víctima como Dale Pike, de 43 años. También descubre que Pike acababa de llegar a Miami desde Ibiza, España... ...otro refugio isleño para acomodados y varitas. El padre de la víctima, Tony Pike, es el propietario de un hotel famoso en Ibiza. Tony Pike y su hotel son legendarios. Personajes destacados del mundo entero se han alojado aquí... ...y han participado en las fiestas de Tony. Pero ahora, su hijo ha muerto asesinado... ...y Tony no sabe quién es el asesino. Desde hace décadas, Ibiza ha sido el destino favorito... ...y para los ricos que se gastan el dinero cultivando todo tipo de placeres y el puro escapismo. Las playas son preciosas, los clubs no cierran nunca... ...y abundan las substancias de consumo ilegal. En una isla famosa por su decadente estilo de vida... ...el príncipe de los placeres era Tony Pike. Encantado de conoceros. Vinieron nueve finalistas islandesas... ...después de esta foto, todas se relajaron y se quitaron los tops. Es legendario. A su hotel acudían las estrellas del rock. Aquí está Bon Jovi, está con Julio Iglesias. Y los más ricos del mundo para relajarse y hacer vida social. Todos los famosos cuando venían a Ibiza se alojaban en el hotel de Pike. Las fiestas de Tony Pike para celebridades como el cantante Julio Iglesias o Freddie Mercury de Queen... ...eran maratones de toda la noche. Era muy decadente, nos pasábamos un poco. Pero el propio Pike tenía humildes orígenes. Nacido en Inglaterra en una familia necesitada... ...se enroló en la marina a los 14 años. El primer año en el mar crecí 10 centímetros... ...porque por primera vez comía como es debido. Con 19 años se estableció en Australia, se casó y pronto tuvo dos hijos, Dale y Bradley. Pero la vida doméstica resultó ser demasiado aburrida para Tony. Recorrió el mundo de aventura en aventura y de mujer en mujer. Fue fotógrafo en África. Capitán de barco en Tailandia. En 1974 su barco naufragó y se perdió en el mar con una modelo. Me dijo, no me importa estar aquí, sé que voy a morir... ...pero ojalá hubiera podido casarme primero contigo. Y yo le dije, bueno, puedo celebrar la boda, soy el capitán del barco. Esta historia contribuyó a lanzar la leyenda de Tony Pike. Prometí serle fiel. No podía serle infiel en medio del océano. Aquella noche, nos rescataron. Así éramos cuando fuimos rescatados. Debería haber sido un matrimonio perfecto. Pero solo duró un año. Era incapaz de portarme bien. Pocos años después, Tony y otra de sus amantes aterrizaron en Ibiza. Tony compró una vieja casa de campo y construyó él mismo el hotel. Todo el mundo me dijo que estaba completamente loco. El hotel estaba en medio del campo. No había carreteras, ni alcantarillado, ni agua, ni electricidad. Nada. Bueno, empezó a tener fama de ser un hotelito muy especial, muy extravagante. La primera gran oportunidad fue cuando George Michael vino a rodar el vídeo Club Tropicana. Yo salía en el vídeo preparando cócteles. Ganó el premio de vídeo del año y el resto es historia. Se hizo famoso y me hizo famoso a mí y al hotel. Pero en la década de 1990, el negocio perdió impulso, al igual que Tony, que había cumplido ya los 60 años. Tony quería pasarles el negocio a sus hijos, Dale y Bradley, pero no creía que fueran capaces de regentarlo. Unos chicos estupendos. Son hijos míos y supongo que se me parecen. Son un poco individualistas, pero a ellos no les gustaba trabajar y en esto somos distintos. El hijo mayor de Tony, Dale, había trabajado en distintas ocasiones en el hotel, pero las cosas no habían acabado de funcionar. Dale quería ser como su padre y en cualquier gallinero solo puede haber un gallo. Si hay dos gallos, surgen los problemas. En 1992, Bradley estaba viviendo en Australia y Dale en Malasia. Tony empezó a pensar en vender el hotel. Estaba buscando socios para el negocio o algún tipo de inversor. Tony encontró lo que andaba buscando cuando un ostentoso empresario alemán, Thomas Canot, se alojó en el hotel. Thomas Canot, de 26 años, decía haber sido tenista profesional en Alemania antes de dedicarse a los negocios, aunque no especificaba de qué tipo de negocios se trataba. En el hotel de Pike, donde se le conocía por ir repartiendo billetes de 100 dólares, tenía todo el personal pendiente de él. En el hotel, todos estábamos encantados de que hubiera venido. Tony se dirigió a la habitación de Canot para presentarse. Llamé a la puerta. Él dijo, adelante. Entré y me lo encontré acostado con una túnica y una chica entre las piernas. Entonces dije, volveré más tarde. No, no, no. Enseguida habremos terminado. Por favor, no se vaya. De manera que entré en la habitación, pero no sabía dónde mirar. Es que no quería ver lo que estaba pasando. Cuando hubo terminado, se levantó y dijo, ah, por fin nos conocemos, Thomas Canot. Yo dije, Tony Pike. Así es como nos conocimos y poco nos imaginábamos ninguno de los dos lo que pasaría después de aquel encuentro. Ningún cliente del hotel se gastaba el dinero como Thomas Canot. Solo tomaba el champán más caro y se alojaba en la suite más lujosa de Tony. Cuando Tony estaba con Canot, debía olvidar por completo su pasado en Australia, sus años de pobreza. Tony aceptó totalmente a Thomas y le presentaba por lo menos en una ocasión de la que tengamos constancia como uno de sus hijos. Obviamente tenía la edad suficiente para ser su padre. Mientras mis hijos no tenían éxito en los negocios, él sí había triunfado y muchísimo. Pronto Canot propuso a Tony comprar parte del hotel y convertirse en su socio. Me dijo, tú no me conoces, pero soy un gurú de las finanzas y tengo una idea que te hará ganar muchísimo dinero. Tú te encargas de llevar el hotel y me dejas las finanzas a mí. Canot convenció pronto a Tony para que realizara mejoras en el hotel y le dijo que las pagaría él más tarde. Pero de repente se marchó a Alemania. Intenté entrar en contacto con Thomas, pero no conseguía localizarle. Le mandé correos electrónicos, faxes, llamadas telefónicas. Había desaparecido. Entonces recibí una llamada diciendo que había sido arrestado, que había sido condenado a cuatro años de cárcel. Thomas Canot estaba involucrado en el fraude financiero más importante hasta la fecha en la historia de Alemania. Catorce cargos de malversación de fondos y varios cargos de fraude con tarjetas de crédito, relacionados con transacciones inmobiliarias. Si yo hubiera hecho negocios con alguien que había sido encarcelado, me alegraría de que hubiera salido de mi vida. Pero Tony consideraba a Canot como una versión más joven de sí mismo. Tenía una debilidad por este tipo. Una debilidad que resultaría ser fatal. En 1997, Tony Pike tuvo noticias de su viejo amigo Thomas Canot. Había salido de la cárcel tras cumplir tres años de reclusión en Alemania por un delito de fraude. Se había trasladado a Florida y quería volver a ver a Tony. Me dijo, por favor, ven, ven a verme, no te costará nada. Te vendrán a recoger en limusina y te trataré a cuerpo de rey. En noviembre, Tony abandonó a su cuarta esposa y fue a visitar a Canot en Williams Island, en las afueras de Miami. Cuando llegué a Williams Island, vi que se trataba, obviamente, del estilo de vida de los ricos y famosos. Una de las vecinas de Thomas era Oprah Winfrey, esa clase de gente. Un lugar de residencia para gente rica, buen estilo de vida. Es una zona sumamente exclusiva y lujosa. Se la ha calificado a veces como la riviera local. Williams Island estaba hecha para los ricos. Canot dijo dedicarse a los negocios inmobiliarios y encajó enseguida. Su estancia en la cárcel no le había cortado los vuelos en absoluto. Cuando entraba en su apartamento había rubias por todas partes. Era realmente increíble. Salían de todas las puertas, todas más o menos desnudas. Tony se mudó al apartamento de Canot, que le proporcionó todas las mujeres que quiso, y se lo hizo pasar realmente bien. Iban a la playa más exclusiva, iban a los restaurantes más caros, recorrían todos los locales de moda de la ciudad, y casi siempre Thomas Canot pagaba la cuenta. Era un anfitrión extraordinario. Si íbamos a algún restaurante no me dejaba pagar ni siquiera una copa, no te lo permitía. De alguna manera, Thomas... Thomas estaba... ...cortejando a Tony, como quien dice. Entre copa y copa, Canot volvió a plantear su antigua propuesta, convertirse en socio de Tony en el hotel. A pesar del pasado criminal de Canot, Tony aceptó. Solo puedo pensar en él como un granuja encantador. Tony creía pies juntillas en Thomas Canot. Creía realmente en él. Pero Thomas Canot estaba a punto de toparse con un competidor. Estaba nadando en la piscina, alce la vista y vía a ese tipo calvo con dos niñas. Era un hombre de negocios italiano llamado Enrico Forti. Kiko, para los amigos. Las niñas eran las dos hijas que había tenido con su joven y hermosa esposa Heather, una ex modelo. Forti había sido campeón de windsurf en Italia, antes de dedicarse a los negocios. Primero como productor de televisión, y luego como inversor en propiedades inmobiliarias. Cuando le conocí, era el propietario de numerosos apartamentos en Williams Island, por valor de más de un millón de dólares. Antiguo senador del estado, Paul Steinberg, que era amigo personal y abogado de Forti. Conocí a todo el mundo. Yo sé que llamaba al príncipe Rainiero de Mónaco por su nombre de pila, porque una vez le llamó por teléfono en mi presencia para preguntarle algo. Pike y Forti pronto se hicieron amigos, y al poco empezaron a hablar del hotel de Tony. Tony Pike estaba perdiendo dinero con su hotel, tenía muchas deudas. Su hotel estaba hipotecado. Tenía problemas con una ex esposa que le reclamaba parte del hotel, y Kiko, el gran promotor que decía ser, le dijo que quizá pudiera ayudarle. Increíblemente, los dos hombres de negocios empezaron a rivalizar para ver quién derrochaba más dinero en Tony. Kiko me preguntó, ¿andas motorizado? Y yo le dije que no. Esa noche estaba tomando un martini con Thomas en su apartamento. Aparece Kiko y me lanza unas llaves, y veo que en el llavero pone Rolls Royce 1974. Esos coches son de coleccionista en Estados Unidos, o sea que allí iba yo sentado pensando, bonita tapicería, es una pasada. Pero cuando Canot vio el coche de Tony, le hizo una contraoferta. Thomas me dijo, oye, ¿para qué quieres un viejo Rolls Royce? Necesitas un coche nuevo. ¿Cuál es tu coche favorito? Yo le dije, siempre he querido tener un Mercedes deportivo. Y él me dijo, bueno, te conseguiré uno. Entonces le dije a Kiko que Thomas me había comprado el Mercedes, y él dijo, voy a comprarte un Bentley descapotable. ¿Te gustaría? Yo dije, maravilloso, el coche de mis sueños. Esos supuestos hombres de negocios estaban desviviendo para impresionar a Tony, y Tony estaba encantado, pero la amistosa competición estaba a punto de convertirse en algo mucho menos amistoso. Kiko vino un día y me dijo, oye, me he enterado del negocio que planeas con Thomas, no tiene futuro. Forty le dijo también que Canot estaba arruinado, y que estaba engañando a Tony. No tiene nada, todo lo que te está diciendo es mentira. Dijo, ¿quieres vender el hotel? Y le contesté, bueno, todo está en venta, si me dan el precio justo. ¿Y cuál es el precio justo? Contesté, no aceptaré nada por debajo de 5 millones de dólares americanos. Me dijo, muy bien, ya puedes darlo por vendido. El plan era que Tony seguiría regentando el hotel, mientras que Forty se ocuparía de todo el aspecto financiero. Tony recibiría los mismos beneficios, además de los millones de dólares, que Enrico Forty debía pagarle. Forty se llevó a Tony de la casa de Canot, y le instaló en un apartamento al lado del suyo. Poco después, Tony dice que cayó enfermo de una dolencia tropical crónica, tras una excursión por el Pacífico. Una enfermedad que dejó a Tony febril y vulnerable. No era yo mismo, estaba medicándome. Sé que en una ocasión, Forty vino en plena noche y me dijo, firma estos documentos. Yo había tomado somníferos y había bebido alcohol. Firmé unos 13 documentos. En Ibiza, el director comercial del hotel, Antonio Fernández, estaba cada vez más preocupado. Nos resultaba muy difícil entrar en contacto con él. Fernández sospechaba de las intenciones de Forty, y llamó a Tony. Recuerdo que le dije, no firmes nada. No firmes nada antes de consultarlo con tu familia, con tu hijo. No escuché a nadie, ellos no estaban allí, y pensé, ¿cómo pueden decirme ellos lo que está pasando? Durante su estancia en Miami, Tony perdió varias tarjetas de crédito. Pidió a Antonio Fernández que le enviara otras a la dirección de Thomas Canot. Cada vez que le mandaba una nueva tarjeta, la nueva tarjeta desaparecía. Y al final también había desaparecido todo el dinero que tenía en su cuenta del banco. Tras un par de semanas en Williams Island, Tony regresaba a Ibiza. Pero allí descubre que debe más de 100.000 dólares de sus tarjetas de crédito. Forty tenía razón. Thomas Canot le había estafado. Thomas tomó los números de sus tarjetas de crédito y las utilizó para comprar objetos de lujo. Todo el dinero que Canot gastaba en su amigo Tony, sus demás amigos y su propia persona, eran el dinero de Tony. Ahora me siento como un niñato estúpido, pero en aquellos momentos no podía saberlo. Me colmaba de afecto de regalos. Forty voló a Ibiza para cerrar el trato con Tony sobre el hotel y le dijo que le ayudaría a recuperar el dinero que Canot le había estafado. A las pocas horas de su llegada, el trato ya está cerrado. Cuando vinieron, parecían estar muy contentos porque habían cerrado el negocio. Chico Forty me dio un billete de 100 dólares y me dijo a partir de ahora el señor Pike será el director. Yo soy el propietario del hotel. Fue la alarma final para Fernández. Llamó a los hijos de Tony, Bradley y Dale que estaban en Australia y les dijo que estaban estafando a Tony. El director del hotel dijo, creo que tendría que venir uno de vosotros para ayudar a vuestro padre a resolver estos problemas financieros que tenemos porque me parece que están estafando a Tony. Será el hijo mayor de Tony, Dale, quien acuda a la llamada. Pero cuando Dale llega a Ibiza, Forty ya se ha marchado. Dale me dijo, todo esto me huele muy mal, papá. Y yo le contesté, venga ya hijo, no te inmiscuyas en cosas que no entiendes. No hice ningún caso, todavía le tenía por un niño. Dale convenció a Tony de que deberían encontrarse con Forty y Canot para hablar de la situación. Y decidieron volar a Miami el sábado 14 de febrero. En el último momento, sin embargo, Tony no pudo salir. Pero Dale decidió ir solo de todas formas. Su padre se encontraría con él en Miami al cabo de unos días. Dale tenía la impresión de que se trataba de una gran estafa y se propuso terminar con todo aquello. Es lo que intentaba hacer. No me dijo nada de sus intenciones y me lo hubiera dicho, no le hubiera dejado marchar. Dale Pike no había sido nunca capaz de estar a la altura de su aventurero padre. Ahora tendría por fin la oportunidad de demostrar su valía, pero le costaría la vida. El 14 de febrero de 1998, Dale Pike se dirigía a Miami para poner orden en los asuntos financieros de su padre. Mientras esperaba su vuelo, en la escala de Madrid, llamó a su padre. Me dijo, papá, solo te llamo para decirte que el avión lleva una hora de retraso. Ya estamos embarcando. Te llamaré desde Miami. Te llamaba para decirte que te quiero. Yo también te quiero, hijo. Fueron las últimas palabras que le dije. Dale tenía una misión. Iba en busca de su padre, pero no tenía ni idea de lo que iba a encontrar en Miami. Su bienvenida sería cualquier cosa menos cálida. Dos días más tarde, el 16 de febrero, David Suchinsky, aficionado al windsurf, salió temprano del trabajo y se dirigió hacia una resguardada playa del Cayo Vizcaíno. Hacía bastante mal tiempo. La playa estaba cerrada. No había nadie. Allá voy. En la orilla, Suchinsky advirtió algo poco habitual. Huellas en la arena, como si alguien hubiera arrastrado algo. Eran así de anchas, como de hombro a hombro. Así. Y cruzaban toda la playa. Y por aquí. Así. Lo que más me extrañó fue la enorme cantidad de sangre. Pero Suchinsky estaba ansioso por lanzarse al agua. Decidió investigar más tarde. Hasta las seis de la tarde, cuando desmontaba su tabla, Suchinsky no descubrió el origen de aquellas huellas. Estaba empezando a cargar las cosas. Miré hacia aquella zona y vi en aquella hondonada un cuerpo blanco, muy pálido, tendido de bruces en unos 15 centímetros de agua. Flipé por completo y me marché corriendo. Tenía miedo de que la persona que le había hecho aquello estuviera todavía por allí y de terminar igual. Mis agentes del cuerpo de homicidios llegaron al lugar poco después de que anocheciera, la noche del 16 de febrero. Uno de los primeros en llegar fue el investigador Las Fernández. En un principio tenía toda la apariencia de ser un asesinato por motivos homosexuales. Por la noche vienen muchas parejas a esta playa, parejas de todo tipo, hombres y mujeres, que vienen aquí a tener relaciones sexuales. Con el primer disparo el de más lejos se derrumba. El segundo es como una ejecución. El asesino se acerca y le dispara bocajarro en la nuca. En la playa, los detectives encuentran varias pistas intrigantes sobre la identidad de la víctima, incluido un brazalete con un colgante y el nombre Pike, y un visado turístico. Llevaba el nombre Pike barra Iberia. Iberia, por supuesto, es el nombre de las líneas aéreas. Y descubrimos que Anthony Dale Pike había viajado en avión de Madrid a Miami la víspera del descubrimiento del cuerpo, es decir, el domingo por la tarde. Los detectives descubren que en el avión sirvieron una comida a Dale a las 4 de la tarde y que aterrizó a las 5. Cuando le hicimos la autopsia, parecía haber terminado de comer. Esto indica que le mataron poco después de haber desembarcado. La policía llamó al hotel de Pike en Ibiza y habló con Fernández, el director comercial. El director del hotel nos dijo que Dale Pike se había ido en avión la víspera del descubrimiento del cadáver de Ibiza a Madrid y de allí a Miami, Florida, para encontrarse con dos hombres de negocios y hablar de ciertas transacciones comerciales. Tras hablar con Fernández, la policía llamó a Bradley, el hermano de Dale, en Australia. Fue él quien nos dijo que Dale se había ido a Miami para aclarar aquel asunto y enfrentarse a aquellos hombres de negocios porque sospechaba que estaban estafando a Tony. La policía descubre que Forty y Canot viven en Williams Island. No consiguen localizar a Canot, pero entran en contacto con Forty. Es él quien les llama. Dijo, ¿Dale está muerto? O algo parecido. Y yo le dije, vaya, qué pregunta tan interesante. ¿Por qué cree usted eso? Forty cuenta a la policía que estaba lejos del callo Vizcaíno la noche del asesinato. Dice que había ido a buscar a Dale al aeropuerto, le había esperado, pero que Dale no había llegado. En cuanto dijo que Dale no había bajado del avión, se me dispararon todas las alarmas. Forty es ahora sospechoso del asesinato y los detectives descubren que Tony Pike está volando hacia Miami para encontrarse con Forty en el aeropuerto en pocas horas. Pensamos que cabía la posibilidad de que Tony también corriera peligro. Los detectives tienen que proteger a Tony. También puede ser una oportunidad para presionar a Enrico Forty. Hicimos desembarcar a Tony disfrazado de empleado de la aerolínea. Le metimos en un coche. Nos lo llevamos directo al hotel. Le dejamos allí aparcado donde nadie pudiera verle. Al mismo tiempo, otros agentes vigilaban a Enrico Forty que estaba esperando en la sala de llegadas del aeropuerto. Cuando ya han salido todos los pasajeros y no aparece Tony Pike, Enrico se pone tan nervioso que empieza a discutir con el personal en el mostrador de las líneas aéreas. Estos llaman a la policía sin saber que ya estamos observando la escena pero sin ninguna intención de intervenir. La policía llega y echa a Enrico Forty del aeropuerto. El extremo nerviosismo de Forty confirma las sospechas de los detectives. Pero al investigar sus antecedentes no encuentran nada, ni siquiera una multa de aparcamiento. Entonces les cambia la suerte. Los sistemas de localización del aeropuerto del 15 de febrero en la noche en que Dale llegó a Miami indican que Dale y Forty estuvieron una hora llamándose mutuamente antes de encontrarse. Forty ha mentido. Y lo que es todavía peor para él, la policía descubre que Forty llamó con el móvil a su esposa desde Cayo Vizcaíno la noche del asesinato. Las cosas estaban poniendo feas para Enrico. Podíamos comprobar que este asunto estaba rodeado de mentiras. En una investigación si alguien miente acerca de un hecho material lo más seguro es que sea culpable en algún grado. Ahora los policías tienen algo de que hablar con Forty. Ha mentido sobre su encuentro con Dale en el aeropuerto. Forty se presenta voluntariamente a la comisaría al día siguiente para ser interrogado. Estuvimos interrogándole durante cierto tiempo. No había manera de doblegarle. De manera que le confrontamos con la información del aeropuerto que indicaba que se habían encontrado. Entonces modificó su historia. Dijo que Dale se había ido a una fiesta. Pero cuando le decimos que tenemos constancia de que ha llamado por el móvil desde un lugar bastante cercano a la escena del crimen Enrico Forty dijo de acuerdo ahora tendré que deciros la verdad me habéis pillado pero no puedo hablaros libremente. Estoy en tratos con ese tipo Thomas Canot es un gran criminal alemán y matará a mi familia si os digo la verdad. Cuando la policía tiene entre sus manos a un sospechoso en estas circunstancias no se rinde fácilmente. Fue un largo interrogatorio pero la policía podía esperar sabía que tarde o temprano Forty se desmoronaría. Tras 10 horas de interrogatorio Enrico Forty acaba por hundirse sugiere que Thomas Canot puede ser el responsable de la muerte de Dale Pikes Su versión fue Canot me dijo tenemos que quitarnos de encima a este tío si no quieres que le pase nada a tu familia tráemelo. Forty declaró que solo estaba cumpliendo órdenes de Canot y que ignoraba por completo lo que se proponía. El detective Campbell recuerda la versión de Forty sobre lo que había pasado. Enrico recogió a Dale Pikes en el aeropuerto de Miami se lo llevó hasta un restaurante en la carretera que lleva a la playa donde se cometió el crimen y dejó a Dale en el aparcamiento de un restaurante al lado de un Lexus blanco con un fornido alemán llamado Hans al volante y le dice a Dale entra en el coche con ese hombre se encargará de ti y esto es lo último que sabe de Dale Pikes Los detectives investigaron los antecedentes de Canot y lo que descubrieron encajaba con lo que Forty ya les había dicho Descubrimos que Canot era un ladrón convicto en Alemania y que era un estafador que se ganaba la vida robando y estafando a personas e instituciones La policía también descubre que ha sacado 100.000 dólares de las tarjetas de crédito robadas a Tony Pike En su apartamento encuentran todavía más pruebas incriminatorias Al registrarlo encuentran un rifle y la factura de un revólver del calibre 22 ambos registrados a nombre de Thomas Canot Esto nos pareció interesante porque el tipo de arma empleada para matar a Dale Pike era un revólver del calibre 22 Pero no hay ni rastro del revólver ni de Thomas Canot Encuentran la pista de su teléfono móvil pero no está nunca suficiente tiempo en el mismo sitio para poder atraparle Entonces Canot realiza una serie de llamadas desde South Beach Así pudimos acotar una zona y rastrearla La policía encuentra a Canot en South Beach viviendo y durmiendo en su coche Lleva un billete de 20 dólares en el bolsillo nada más El gran cerebro criminal vive de galletas y Coca-Cola que compra en el colmado local Canot niega tener nada que ver con el asesinato de Dale Pike y tiene una coartada para la noche del crimen Thomas Canot tenía una cena en su apartamento la noche que llegó de Dale Pike Siete personas estaban dispuestas a jurar que estaba en la cena Canot dice que Forty se lo llevó a un cajero automático dos noches después del crimen y le dio mil dólares para que se marchara de la ciudad diciéndole que la policía le buscaba por la estafa con las tarjetas de crédito En esto si le creímos porque encontramos el reintegro del cajero automático Canot dijo que Forty estaba intentando culparle a él dijo que el revólver cuyo documento de registro fue encontrado en su apartamento pertenecía en realidad a Forty La excusa que nos dio Canot fue que Enrico Forty había comprado las armas y le había pedido que las pusiera a su nombre Las armas se pagaron con las tarjetas de crédito de Enrico Forty como pudimos comprobar Canot dijo que Forty estaba intentando involucrarle porque en realidad era él el asesino que intentaba robar el hotel de Pike En este punto de la investigación Thomas Canot señalaba con el dedo a Enrico Forty y Enrico Forty señalaba con el dedo a Thomas Canot Allí no había nadie inocente Los dos sospechosos eran unos estafadores La cuestión era ¿Quién de los dos era responsable de la muerte de Dale Pike? Cuando profundizaron en su investigación las estafas de Canot eran tan complejas que los detectives tuvieron que recurrir al experto en fraudes Victor Johnson para que les ayudara a sacar en limpio sus propósitos Se extendían desde Alemania hasta Estados Unidos y cubrían toda la zona de Miami y Florida Robos estafas Calculo que Thomas había estafado cerca de un cuarto de millón de dólares en el año que estuve investigando Johnson encontró numerosas pruebas de que Canot estaba estafando a Tony Pike pero eso no significa que Canot sea el asesino Thomas estaba utilizando a Tony Pike como una especie de renta vitalicia le robaría 4 o 5 mil dólares cada mes regular como un reloj era lo que se proponía y no creíamos que estuviera dispuesto a hacer nada que pudiera malograr sus planes no me parecía el tipo de persona dispuesta a matar por un fraude que para él era relativamente modesto de regreso en Ibiza mientras van pasando los meses y la policía no parece avanzar en la investigación Tony Pike está cada vez más impaciente intentábamos no hablar de Dale por supuesto todo el mundo quería saber qué estaba pasando y yo no lo sabía yo solo sabía que estaba muerto y que un cabrón le había matado pero ¿por qué? con un padre ansioso atosigándoles los investigadores se sienten presionados hasta el momento lo único que tienen contra Forty son sus mentiras y algunas pruebas circunstanciales pero necesitan mucho más para poder llevarle a juicio investigando la muerte de Dale Pike la policía está segura de que el impulsor del asesinato no es Thomas Canot es Enrico Forty pero hay pocas pruebas sólidas les dije a los policías ¿tenéis alguna prueba? y ellos me dijeron no, no la tenemos sabemos que alguien le ha asesinado estamos convencidos de que ha sido Forty pero tenemos que sustentar este convencimiento demostrar sin ninguna duda que ha sido Forty y eso es lo que estamos intentando entonces entre los documentos hallados en los apartamentos de Forty y Canot los detectives encuentran lo que andaban buscando algo que están convencidos podrá demostrar que Forty tenía un móvil para el asesinato había numerosas copias de documentos que básicamente decían que Tony Pike entregaba su hotel y todos sus activos a Kiko Forty nadie haría eso nadie firmaría cediendo su cuenta bancaria al comprador de su negocio es absurdo pero ese era el tipo de documento que encontramos aunque los documentos dicen que Forty es el propietario del negocio de varios millones de dólares este solo ha entregado 25.000 dólares a Tony eso demostraba hasta donde podía llegar el señor Forty para quedarse con el hotel estaba dispuesto a falsificar documentos y presentarlos ante un tribunal solo para poder hacerse con el negocio Tony Pike había confiado plenamente en Forty y había firmado documentos sin leerlos Forty le había robado el hotel bajo sus propias narices y Tony ni siquiera lo sabía ¿por qué iba yo a hacer eso? he estado trabajando 20 años me he gastado hasta el último céntimo en el hotel ¿por qué iba a regalarlo? al seguir hablando con la gente de Williams Island los investigadores descubrieron otro aspecto de la vida de Forty una historia de negocios turbios incluidos los planes de compra de la casa flotante donde Andrew Cunanan el asesino de Gianni Versace se había suicidado Kiko dijo que quizá iban a rodar una película sobre la muerte de Versace y la casa flotante era parte del decorado dijo quisiera tener los derechos sobre esta casa pero la casa flotante se hundió en su propio marradero de Miami Beach antes de que pudiera realizarse el traspaso Campbell encontró pruebas de varios fraudes cometidos por Forty relacionados con propiedades y negocios inmobiliarios en Miami luego un informante se presentó con una acusación mucho más grave el informante dijo que Forty estaba muy molesto con un abogado que le había demandado nuestro informante aseguró que Enrico Forty le había contratado para que matara a aquel abogado y las circunstancias que rodearían aquel futuro homicidio según nos describió el informante eran muy parecidas a las del asesinato del señor Pike aunque no podían demostrarlo los detectives estaban convencidos de que esto confirmaba que Forty era capaz de matar pero seguían sin pruebas físicas y sin pruebas físicas no podían presentar el caso los detectives ya habían registrado el Range Rover de Forty y no habían encontrado nada Forty lo había limpiado el día después del asesinato decidimos probar de nuevo con el coche aunque ya lo teníamos medio desmontado en el enganche del remolque encontramos una pequeña cantidad de arena la mandamos a la Universidad de Miami las probabilidades de éxito eran muy exiguas y yo no confiaba en absoluto en obtener un resultado los análisis tardaron más de dos meses puesto que tuvieron que comparar la muestra de arena encontrada en el Range Rover con la arena de todo el ámbito de Miami finalmente Campbell recibió los resultados la muestra de arena encontrada en el enganche del coche según nuestro experto era la más parecida a la arena recogida a 15 metros del cadáver por fin la policía disponía de una prueba física que relacionaba a Forty con la escena del crimen fue una prueba asombrosa para confirmar nuestra opinión nos ayudó a establecer quien había sido el culpable del homicidio la fiscalía dispone ahora de suficientes pruebas para detener y encausar a Enrico Forty por el asesinato de Dale Pike pero la acusación no está tan segura de que las pruebas basten para convencer a un jurado de su culpabilidad tienen la arena pero ni arma del crimen ni testigos ni pruebas directas que conecten a Forty con el asesinato iba a ser muy duro llevar al asesino de Dale Pike ante la justicia dos años después del asesinato de Dale Pike Enrico Forty y Thomas Cannot están detenidos Forty está acusado del asesinato de Dale Pike Thomas Cannot se arriesga a pasar un mínimo de 15 años en la cárcel por haber estafado al padre de Dale Tony por valor de 100.000 dólares entonces la policía ofrece un trato a Cannot que la acepta al momento con la esperanza de una reducción de su sentencia Cannot llega a un acuerdo con la fiscalía y acepta declarar en contra de Forty pero a pesar de la declaración de Cannot ¿serán capaces de convencer al jurado? todas las pruebas son circunstanciales y es bien sabido que a los jurados no suelen gustarles ese tipo de pruebas nunca conseguiríamos más pruebas en contra de Enrico Forty y además pensamos que bastarían para que un jurado decidiera durante el juicio el fiscal Reed Rubin y sus testigos describieron a Forty como a un desalmado estafador convertido en asesino solo faltaban días o semanas para que Enrico Forty completara su fraude y de repente se presenta Dale Pike haciendo preguntas incómodas Dale llegó al aeropuerto y subió al coche de Forty hay que dar por supuesto que Forty tenía allí a alguien más para ayudarle porque para llegar a la playa hay que pasar primero por un buen tramo de carreteras oscuras y desiertas y seguro que entonces Pike ya se había dado cuenta de que algo andaba mal Dale intentaba huir de alguien que quería matarle la primera bala le entra por la parte de atrás de la cabeza se derrumba el asesino se acerca le pega el cañón del revólver contra la nuca y le vuela a los sesos luego le desnudan y le arrastran desnudo por la playa hasta lanzarlo al barranco en algún momento alrededor de las 7 de la tarde Forty habla por un móvil desde un lugar muy cerca de donde encontramos el cadáver irónicamente la conversación fue no sé quién es este tal Dale Pike no ha bajado del avión debe estar todavía en España ¿por qué motivo habría jurado el señor Forty ante la policía de Miami que no había visto a Dale Pike cuando sabía que sí le había visto a no ser que supiera que nadie más volvería a verle vivo? Pero Forty contrata a un equipo de abogados entre los que se encuentra Ira Lowy sus abogados afirman que Forty es un padre de familia un marido un próspero hombre de negocios que no necesita matar por dinero no era rico como Bill Gates pero era una persona acomodada con un buen estilo de vida no veía por qué motivo podía estar tan obsesionado con este hotel hasta el punto de llegar a matar para conseguirlo no tenía sentido no era lógico yo he visto a ese hombre gastar más dinero jugando a los dados en un casino en una sola jugada que todo el que le había dado a Tony Pike según Forty y el equipo legal que le defiende el verdadero asesino es Thomas Canot afirman que Canot tenía miedo de que Dale denunciara a la policía el dinero robado mediante las tarjetas de crédito y de verse de nuevo en la cárcel creo que Thomas Canot se relacionaba con mucha gente sospechosa mucha gente turbia que se alojaba en su apartamento y que sería difícil relacionar con el caso y creo que dispuso que alguien se encargara de este asunto de que le solucionara el problema y utilizó a Kiko como mensajero sin que Kiko supiera entonces lo que iba a ocurrir los abogados de Forty parecen estar convenciendo al jurado presente en la sala del tribunal Tony Pike se inquieta la defensa de Forty atacó todo lo que había dicho Reed Rubin y se burló de las pruebas yo me sentí muy desmoralizado no me sentía confiado en absoluto Reed Rubin sabe que todos sus argumentos son circunstanciales en su alegato final pone toda la carne en el asador saca una foto de mi hijo y dice este es Dale Pye cuando llegó luego saca otra foto levanta otra foto con la cabeza destrozada desnudo en la playa donde le encontraron y dice ese hombre es un asesino señalando a Forty dice es un asesino el juez levanta la sesión y el jurado se retira para deliberar y regresar con un veredicto la defensa confía en que Forty será absuelto han insistido en que su pasaporte esté en el edificio para que pueda marcharse a Italia en cuanto se haya pronunciado el veredicto pero para el jurado el caso está bastante claro solo necesitan 90 minutos para regresar con el veredicto Enrico Forty es declarado culpable de asesinato cuando por fin ya teníamos el veredicto sentí un alivio tan inmenso imposible de describir Forty fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional ha creado un sitio en la web para recabar apoyos y contribuciones para sus recursos legales Tony Pike sigue en Ibiza al mando de su hotel que ahora recibe una clientela menos azarosa un año después del veredicto con 68 años se casó con su quinta esposa Dunia una veinteañera las cenizas de su hijo están enterradas bajo un olivo en la entrada del hotel pero para Tony el caso no está cerrado después de tanto tiempo todavía no puedo hablar de Dale sin emocionarme Dunia mi mujer dice que debo pasar página que no puedo seguir viviendo en el pasado pero no puedo olvidarlo tengo que descubrir quien más estuvo involucrado nunca podremos estar completamente seguros de si Thomas Canot ayudó a Enrico Forti a matar a Dale Pike o si fueron otras personas aunque seguro que estuvo implicada más gente para mí esta es la única utilidad que Enrico Forti puede tener en esta vida ayudarnos a atrapar al otro tipo que ha quedado impune la fiscalía ha ofrecido a Forti una reducción de condena a cambio del nombre del cómplice que todo el mundo está seguro debió necesitar pero Forti sigue callando la pérdida es inmensa el dinero no puede compensarla nada podrá reemplazarle pase lo que pase Forti se lo merece quizás el único ganador en esta historia sea el enigmático Thomas Canot cumplió tres años en una cárcel de Miami y regresó a Alemania para Tony Pike la búsqueda de la justicia no ha terminado Dominic Duhn para la televisión judicial